¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡La furia del cazador que se lleva a dos! Y esto... ...me indica... ...se manda... Se pueden esperar a hacer una, a hacer dos, a hacer tres... ...la hacer cuatro, ganan... ...el voto así que no puede porque Alain lo mata... ...Rota, a ratito... ...no les han disparado a los jugadores... ...ganan que se entre acá... ...esto lo ha visto por el 10, Mizzou que lo mata... ...Rota, a ratito, es el finalista... ¡Está listo! Taja... ...el infinito de manos de Award... ...y quiere utilizar... ...el cierro... ...muelto... ...Garibas por parte de X-Terminio... ...concierta de cargas de pinturas... ...el segundo lado... ...que la puede alcanzar para llevársela... ...Garán... ...Mirálo... ...y con jugador en pie... ...David se llevaba esa banda... ...y se logra a retirar... ...todo el mano de David... ...para poner... ...1-1... ...y en Mizzou... ...con la triple en kill... ...terminia Keremina... ...Garán... ...envenida va Rochett... ...que sigue un 1-1... ...1-1 Rochett... ...y que tiene que ser Milagro... ...el flush... ...para que Furio siga en esta copa... ...que sigue en esta final... ...no va a ser... ...Garán... ...encuentra el último baja... ...Garán... ...encuentra la kill... ...Garán... ...dice que no besita... ...es campeón... ...de esta... ...Bandrun Defenders... ...de Red Dragon... ...llevándose este 3-0... ...sobre Furio Né...